¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asukis, presente en un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar a conseguir todos y cada uno de los desafíos legendarios. Así que quédate hasta el final para que puedas conseguir toda esa juguaza XP. Así que, ¡vamos con el intro! Perfecto amigos, para hacer este desafío lo que vamos a hacer, vamos a visitar las siguientes ubicaciones y les voy a dejar videos de cómo se verían exactamente el día que sean publicadas. La primera ubicación va a ser aquí, en estos troncos, les enseño en el mapa exactamente su ubicación y les pongo un pequeño video de cómo se vería el día que salgan. Para la siguiente ubicación vamos a ir a esta zona, les pongo en cámara rápida. Vamos a tener que venir a estas piedras exactamente, les pongo en el mapa exactamente la ubicación, sería aquí. Un pequeño video de cómo se vería ese día. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Aquí tendremos la tercera ubicación, les enseño en el mapa, es aquí. Les dejo un pequeño video. Y para la cuarta ubicación es hacia acá. Tendremos que venir a este tractor rojo, les enseño en el mapa y les dejo un pequeño video de cómo se vería ese día. Con eso amigos tendremos hecho este desafío. Para la primera ubicación que vamos a usar en este video necesitamos venir al pozo de pizza, es exactamente aquí. Nosotros tendremos que venir a esta zona, les enseño en el mapa, es aquí. Y con eso simplemente tendremos ya la primera ubicación. Entramos y listo. Ahora vamos por las otras dos ubicaciones. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Simplemente tendremos que acercarnos aquí a esta zona. A ver, les enseño en el mapa. Es aquí. Y con eso tendremos nuestra segunda ubicación. Para la tercera y última ubicación vamos a tener que venir a este estanque. Nosotros venimos. Y simplemente con eso ya tendremos nuestras tres ubicaciones. Les enseño en el mapa, exactamente la ubicación es aquí. Y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bueno amigos, antes que nada les voy a explicar que para hacer este desafío necesitamos encontrar un total de cuatro carteles. Nosotros tenemos un total de diez, cinco por cada zona. Y en esa parte les voy a enseñar cinco de cada una. Así que vamos primero con los cinco de Campo Calenje. El primero de todos lo vamos a tener aquí en esta zona. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y les pongo un pequeño video de cómo se vería ese día. Para el siguiente cartel vamos a tener que venir hacia acá. Les pongo en cámara rápida. Sería en esta zona exactamente, en esta pared. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y les pongo un pequeño video de cómo se vería. Para el tercer cartel vamos a tener que venir hacia acá. Y lo vamos a tener aquí, en esa casa. Les enseño en el mapa. Es aquí. Ese es el tercero. Les pongo un pequeño video de cómo se vería. Para el cuarto tendremos que avanzar tantito. Y en la casa azul. En esta se vería aquí. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Y les dejo un pequeño video de cómo se vería. Y para la quinta ubicación de Campo Calenje tendremos que venir a esta zona. Sería aquí. Les enseño en el mapa. Y les dejo un pequeño video de cómo se vería. Con esto tendremos todas las ubicaciones de Campo Calenje. Así que ahora vamos con los de la alameda frijida. Bueno, para las ubicaciones de la alameda frijida vamos a empezar. Y el primero lo encontraremos en esta zona, en esta casa. Les enseño en el mapa exactamente. Sería aquí. Y les dejo un pequeño video de cómo se vería. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir hacia acá. Vamos a tener el cartel aquí en entrada, en esta zona. Aquí está. Es la ubicación. Y les dejo un pequeño video. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir hacia acá. Y justo aquí del otro lado de la casa lo vamos a tener. Enseñar el mapa. También les dejo un pequeño video. Para la siguiente ubicación vamos a tener que venir acá. En esta pared tendremos nuestra cuarta ubicación. Es aquí exactamente. Les dejo un pequeño video. Y para la quinta ubicación tendríamos que venir hacia acá. Tendríamos que venir hacia esta casa. Y en esta zona estaría. Les dejo el mapa. Y les dejo un pequeño video de cómo se vería la última ubicación. Con eso tendrán su desafío completado. Esas son todas las ubicaciones para hacer este desafío. Bueno amigos, pues se preguntarán. ¿Dónde está la guía de preparativos para el fin del mundo? Bueno, se encuentra en intro 16. Y lo que vamos a necesitar hacer es venir exactamente a esta parte. Aquí. Y vamos a ver que el día que salga el desafío en esta zona vamos a encontrar un libro. Aquí. Yo les dejo en pantalla un pequeño video de cómo se vería la guía el día que salgan los desafíos. Nosotros tendríamos que tomarla simplemente y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bueno, para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer, les recomiendo caer aquí en la granja. Porque aquí va a haber demasiados objetos que podemos recoger. Para hacer este desafío simplemente tendremos que recoger 5. Entonces venimos a esta zona y podemos recoger bastantes. O sea, como ven ya tenemos más de 5 y hay muchísimos más para hacer este desafío. Les enseño en el mapa de ubicación. Simplemente lo recogemos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo. Si este video fue de tu ayuda, me ayudarías mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.